Hello mi gente, hoy nos tocó comida, nos tocó comida y en nuestro programa de visitando restaurantes latinos estamos por el área de aquí de Jacksonville y estamos a punto de ir a visitar un sitio sumamente chévere lo estuvimos viendo por las redes sociales y otras personas no lo sugirieron y estaba muy chévere porque estuvimos buscando y se ven bien ricas las comidas Sí, delicioso y no les voy a decir el sitio hasta que lleguemos para ver porque tienen un nombre muy particular y va con lo que venden Así que vamos para allá, claro Vamos, vayan con nosotros Vámonos Ya, Rayo, ya llegamos, ya estamos aquí dentro del sitio, un sitio sumamente chulo, está muy bien bonito Oh, espérate, ellos no saben dónde estamos Ay no, mira, estamos en empanadas factory latin cushion Hasta el nombre se escucha muy lindo Muy lindo Muy lindo, ¿no? Yo dije que era con el nombre, el nombre, pues ya van a saber lo que venden aquí, a que se dedican, ¿no? Hacen empanadas, pero tienen otros platos porque yo vine por las empanadas Provejo que tienen un churrasco Me dieron por donde me duele Sí Yo creo que me va a coger un churrasco, pero también vamos a pedir unas empanaditas ahí, muy chévere Sí, vamos a pedirla Bueno, con esto es lo del menú, ¿qué? Mira, me encanta el menú Primeramente, está tan completo Sí, mire, está tan completo Como lo dice el nombre, es una fusión, es una fusión de diferentes países Tienen aquí empanadas argentinas, comida también colombiana, comida peruana, churrasco, entre muchísimas cosas Hay una gran variedad de comida, Javier Sí, no, si estoy mirando aquí, estoy ya que leí, leí, se me hace agua la boca Y yo que tengo este aparato en la boca, tengo que decirle, me estoy haciendo un tratamiento en mi boca Y por eso es que hablo así, me digo, tú sabes, no es que quiero hablar como español Pero es que tengo un aparato ahí y me hace trabar un poquito la lengua Se me traba la traba Pues mire, venden todo tipo de empanadas argentinas, colombianas, entre otras cosas También hay croquetas, los precios son excelentes Si usted se creía que cuando usted entra, es que ve este lugar tan fino, tan bonito Y que eso va a ser carísimo, no Tienen unos precios buenísimos Mira, les voy a dar así más un lá Tienen empanadas colombianas a 6 dólares 5 Tienen aquí un plato que se llama antojito Tiene de, es una bandejita con diferentes empanadas Tienen empanadas argentinas, colombianas y también croquetas por 9 dólares Tienen unos precios buenísimos Pero además de eso, como dijo Javier, él dice Ah, que les llevo a comprar, a comer solo empanaditas Pero cuando llego Boccu y viven 60 churrascos Tienen churrascos, tienen milanesa, tienen lomo salteado, tienen arroz Tienen arroz, y el plato más caro aquí, 15 dólares No, no puede ser 15 dólares, está muy bueno Con la sopa del día del día, esta merece a 5 dólares Como dice, también los tostoncitos Tienen batidas, tienen smuris Nosotros pedimos de maracuyá o de parcha A usted le guste llamarlo Así que mira, ahorita viene la comida Por lo menos las entradas Se las vamos a estar enseñando Porque a eso vinimos, ¿no? Sí Ah, pues obvio, obvio Como diría mi hija Y continuamos ahorita Que voy a seguir mirando este menú Porque está demasiado chévere Vamos a seguir Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy O los entre meses no, porque es para ahora. Sí, no va entre un mes. Llegó nuestro juguito de maracuyá. Yo lo pedí en agua. Yo también lo pedí en agua. Sí, porque ya desde que fuimos a Colombia nos acostumbraron a leche o con agua. Maracuyá con agua. Y pedimos estas empanaditas con croquetas. Se ven y huele. Bien ricas. Así que le vamos a entrar ahora. Ya me dijo que las croquetas son con esta salsa de maracuyá. ¿Salsa de maracuyá? Oh, mira. Ya no había visto eso. Una salsita de maracuyá para mojar las croquetas. Está bien rica. Mira, ellos dicen que se moja aquí. Está bien rica esta salsita. Esta es sabrosa. Y como siempre, ¿verdad? Tienen esto, no pueden faltar a las empanadas. Tienen el ají para echarle a las empanadas colombianas. Yo pienso que esta es la que pedí con espinacas. Esta es la argentina. Esta es una espinaca de espinacas. Y la mía es una empanada colombiana de pollo. Sabrosa. Disculpen, de beef. Bien rico. Yo siempre me paso con esto. Está bien rico. A veces no tocado. Está bien. Está bien. Bien rico. La espanadita de la argentina. De espinaca. De espinaca. Está sabrosa. Mientras comemos aquí un poquito. El sitio está bien chévere. Está bien bonito. Tiene unos cuadros gigantes. No son cuadros, son pinturas. Están bien bonitas. El área tiene unas mesitas bien bonitas. Tiene una musiquita bien chévere. Tiene un área al frente que como... Como tú no se puedes sentar ahí al frente. Tienen unos postres ahí. Ya que tú los veas. Están... Yo no los he visto. Yo los vi. Están buenos. Acelero. A ver si... Llegó la comida. Mira esto. Vamos a empezar por este ladito aquí para que lo vean. Miren. Uy, esto se ve delicioso. Este plato de churrasco se ve brutal. Y el plato de quila tiene dos huevos encima. Y a ver si esto se ve brutal. Brutal una minaneta. Delicioso. Así que mira lo que viene ahora. Vamos a darle con esto. Vamos a darle con todo, papá. Un plato de churrasco. Cuálto, ¿no? Mira y puede ser rapidísimo. No hay eso. Todavía no me estaba poniendo mi empanadita. Mira. Y ya llegó. ¿Cómo está? No hay que decirle, señorita. Mucha gente. Mira. Me tiraron, me vieron y me trajeron mayo ketchup. Porque pedí un tono y nos vieron en la cara de puente. Sí, dijeron, no. Estos tienen que gustar el mayo ketchup. La atención me pareció chéverísima. Una amabilidad y una forma de atender el tiempo. Por los platos de almuerzo. Pásame. Yo sigo calladito ahí. No. Vamos a estar probando aquí ahora el chujajito. A ver. Esto es chéverso. ¿Te gustó? Un huevo. Un ticlo, un ticlo, un ticlo. Un ticlo. Yo le abro el mini. Un mini, está tranquilo. Que nunca lo habían comido así, un huevo. Un ticlo. Un ticlo. Yo les recomiendo la milanesa completa. ¿Verdad? Porque dicen que estaba la completa y había otra. Sí, había tres tipos. Tres tipos de diferente milanesa. o sea que tú puedes venir a comer aquí solamente empanaditas como puedes venir a comer de las empanaditas y toda esta delicia que hay aquí y de esta, mira que rico wow me quedé sin palabras está sumamente rico delicioso delicioso, delicioso adelante que los platos de aquí vienen con arroz y dos sales brutal yo vine a comer empanadas y estoy hasta aquí y todavía no hay falta el postre que está aquí que delicioso vamos a ver me va a dar sueño pero ya casi es hora de dormir altito uy no se oye y con esta comida nada así que tienen que venir aquí recomendado mira rica yo se los recomienda empanadas paquio llegó el postre llegó el postre y yo me pedí un flan pero este es especial que fue lo que le echaron dulce de leche dulce de leche lo había probado miren mira que lindo y que era se pidió un churrito chiquitito chiquitito parece que era miren que chiquito levanta levanta mira eso y son dos miren el postre y son dos churros miren el postre y son dos churros enorme dos churros y el flancito vamos a probar como está con ese saborcito de dulce de leche si miren aquí también y churros con dulce de leche nunca había probado otra vez esto como le pegadito aquí como estuvo eso Kila? no puedo ni respirar delicioso los postres estuvieron exquisitos la comida excelente los precios mejor aún no sé qué decir pero que vengan pa' qué tienen que venir aquí si hay empanadas factory empanadas factory plati fusion plati fusion porque es una función deliciosa y yo estoy cambiando mi acento fusion fusion ahora Javier es de español ahora yo soy de español a prueba no pero está delicioso te lo recomendamos así que vengan pa' acá bueno mi gente ya estamos concluyendo con el programa de hoy la comida estuvo excelente estuvo rico me fascinó todo así que te doy las gracias por estar gracias por haber venido la verdad me he sentido por el impacto en la comunidad apenas la vimos hace cuatro meses y la verdad estamos muy agradecidos de la respuesta del público así que bueno aquí les presentamos esto es empanadas factory aquí están bienvenidos cuando quieran estamos en la en la 8060 filijauwe y baymero ok suite 101 y el número de teléfono acá lo tengo tenemos nos pueden encontrar en el 904 374 8939 o en el 904 374 26 así que toda la información va a estar en la descripción del video la dirección y el número de teléfono va a estar ahí también tienen redes sociales no? si estamos en en facebook y en instagram así aparecen como empanadas punto así está ahí va a estar en la descripción del video va a estar todito la información para que nos sigan y también recuerden que nos dejen para mañana lo que se puedan comer hoy tal cual muy amable aquí lo esperamos mi gente chau